Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo os podéis hacer muy fácilmente en vuestro domicilio cuatro tipos distintos de pomadas para dolores musculares. Vais a ver que son pomadas caseras, pomadas naturales muy efectivas para combatir estos molestos dolores musculares. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os la cuento. En primer lugar vamos a hablar de una crema o pomada altamente efectiva para tratar cualquier tipo de dolor muscular. Me estoy refiriendo, cómo no, a las pomadas de Alcanfor. El Alcanfor es un producto natural, penséis, ya sé que a algunas personas les parece que es un producto artificial, pero es completamente natural. Es una sustancia cristalina procedente de la planta Laurus Canfora, que tiene básicamente dos grandes tipos de características. En primer lugar es un principio activo altamente antiespasmódico y con grandes propiedades analgésicas. Y para que os hagáis esta pomada solamente tenéis que comprar los siguientes componentes que podéis encontrar desde en herbolisterías, páginas web y demás. De hecho alguno de ellos lo pondremos también aquí en la descripción porque los podéis encontrar también en Amazon y veréis que son muy, muy económicos. Vais a necesitar cinco gotas de aceite de Alcanfor, dos cucharaditas de cera de abejas, media taza de aceite de coco y cinco gotas de aceite de menta y aceite de eucalipto, cinco de cada una de ellas. Y la preparación es muy, muy sencilla. Cogeis el aceite de coco y la cera y la ponéis en un microondas hasta que se derrita. Esto en medio de un minuto se ha derretido. Cuando lo saquéis del microondas lo removeis, estos dos componentes que se homogeneicen perfectamente y cuando todavía no esté frío del todo es cuando tenéis que echar los aceites de menta, eucalipto y Alcanfor. Lo moveis a remover muy bien removido que se homogeneice todo y ya dejáis descansar, ya dejáis enfriar esta mezcla. Esto sobre cualquier superficie muscular afectada de vuestro organismo os va a aliviar. En muy poco tiempo el dolor tiene como efecto un poquito más desagradable ese olor tan fuerte y penetrante que va a tener el aceite de Alcanfor, pero en estas situaciones creo que va a ser lo menos importante. Luego tenemos las pomadas de arnica. Las pomadas de arnica tienen un alto poder analgésico, antiinflamatorio y de reducir la rubefacción, el enrojecimiento que pueda tener la zona muscular afectada del dolor. Pensad que estas pomadas o cremas de arnica se vienen produciendo, se vienen aplicando desde la época de los romanos. Era lo que en cualquier circo romano tenían para, por ejemplo, aliviar el dolor muscular de los gladiadores. Esto se ve en muchísimas películas de romanos. Fijaros que se aplica ese tipo de ungüento. Y para su preparación necesitáis tan sólo cuatro componentes. En primer lugar, tres cucharadas de arcilla blanca, cinco gotas de aceite vegetal de arnica y tres gotas de aceite esencial de menta, junto con tres gotas de aceite esencial de manzanilla. Estos aceites, como os digo, os los pondremos en la descripción o los podéis encontrar perfectamente en cualquier herbolistería profesional. Debéis tener cuidado al momento de aplicarla que esta crema no entre nunca en contacto con vuestros ojos. Ni esta ni la anterior, la verdad, porque el aceite de menta es altamente irritante. Por lo demás, podéis aplicarlo pues una o dos veces al día en función de la intensidad del dolor muscular que presentéis. En tercer lugar, tenemos la pomada de hierba de San Juan. La hierba de San Juan tiene en su composición principios activos con acción impérica, es decir, que reduce el enrojecimiento de la zona dañada del dolor muscular de la rubefacción que hay en la zona con dolor y al mismo tiempo nos disminuye la inflamación. Y su preparación es todavía más sencilla que en los casos anteriores. Necesitáis tres cucharadas de arcilla roja, cinco gotas de aceite vegetal de hierba de San Juan y las famosas tres gotas de aceite de menta. Básicamente la preparación es que mezcléis al mismo tiempo estos tres componentes hasta que se homogeneicen. Tener cuidado porque la arcilla roja mancha muchísimo la ropa. En el momento de que la preparéis, poneros unos guantes de plástico o unos guantes de estos de látex para evitar que se os manche la piel, pero también la ropa. La piel se puede con el tiempo aclarar, pero la ropa os digo yo por experiencia que cuesta muchísimo por no decir que es imposible que se vaya este tipo de mancha. Y una pomada que os podéis hacer muy fácilmente, porque seguramente tenéis todos los componentes ya en la cocina, es la pomada de pimienta cayena. Esta pomada tiene la característica de que en su composición, ya que lo tiene así la pimienta cayena, tiene altos niveles de capsaicina. Y la capsaicina es una molécula presente, ya os digo, en todos los, ya lo sabéis, en todos los productos extremadamente picantes. La capsaicina, como os decía, tiene la propiedad de inhibir la transmisión del dolor desde la zona afectada al sistema nervioso central, con lo cual no tiene en sí mismo un poder antiinflamatorio per se, pero sí que aplicándoos este tipo de crema notaréis que la zona ya no os duele, que es un poco lo que pretendemos en definitiva con este tipo de cremas. La preparación es tremendamente fácil. Para su preparación vais a necesitar los siguientes componentes. En primer lugar, pimientos cayena, que luego los cortaremos, ya os diré luego en qué cantidad. Aceite de oliva o aceite de almendras y una cucharada de cera de abeja. ¿Y cómo se prepara? Pues en primer lugar os buscáis un frasco, el que queráis, me da igual, de un tamaño o de otro. Y tenéis que rellenar ese frasco las tres cuartas partes de pimientos cayena troceados. Me da igual que cojáis de tipo de pimiento cayena. Los hay de varios tipos. El que tengáis más a mano, pues rellenáis el frasquito tres cuartas partes. Que os quede siempre una cuarta parte del frasco vacío, que luego vamos a rellenar. Lo vamos a rellenar, como no, agregando el aceite de oliva o el aceite de almendra, hasta prácticamente rebosar, hasta la parte de arriba de la tapa. Este frasco lo tenéis que poner en una olla al baño María para que cueza durante, como mínimo, dos horas a fuego lento. Después, cuando ya ha ido cociendo y ha estado en el baño María estas dos horas, el aceite de ese frasco estará altamente enriquecido en altos niveles de capsaicina. Filtráis, es decir, separáis los restos de pimiento. Por un lado os quedáis con los pimientos, que, bueno, os podéis dar a otro uso. Y por otro lado, ese aceite enriquecido. Y ese aceite enriquecido lo mezcláis luego, cuando se atempere con la cera de abeja. Lo calentáis un poquito para que se homogenice y os queda una crema que podéis aplicaros de dos o tres veces al día para aliviar cualquier tipo de dolor muscular. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.